Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, Abuelos por el Agua, así decidimos llamarnos este grupo que estábamos preocupados por el tema del agua, que venimos preocupados desde hace tiempo, ahora hizo una crisis el tema del agua, pero es un tema preocupante desde hace tiempo. Lo primero que nosotros vamos a pedir y que intentamos tener nosotros también es mucha mesura y responsabilidad con respecto a este tema y tratar de informarnos y de guiarnos por los datos objetivos y no por conjeturas, presunciones o comentarios. Es por eso que les vamos a leer un poquito una síntesis que preparamos de este tema. Bueno, Abuelos por el Agua surge de la preocupación sobre un tema, el tema del agua, que hace un tiempo viene inquietando a la población de San Javier y que hoy está realmente en crisis por los últimos acontecimientos de dominio público. Este grupo no pretende agredir ni ir en contra de nadie. Abuelos por el Agua estamos a favor de la salubridad del agua que consumimos a diario, tan vital como el aire que respiramos. Por eso necesitamos y exigimos que nos garanticen la seguridad del agua. Ejercemos el derecho de peticionar a las autoridades y buscamos que todos nos concienticemos y nos ocupemos de este problema. En esta problemática ninguno de nosotros, ningún habitante de San Javier es turista. Somos todos tripulación en este barco. Entonces, por lo tanto, tenemos que asumir ese rol de tripulación y tratar de sumar soluciones y, por supuesto, primero reconocer que tenemos un problema, estudiar ese problema científicamente para después poder darle la correcta solución y no un parche o soluciones a corto plazo. Esta problemática creemos que tiene dos aspectos. Uno, que ataña al proceso mismo de la potabilización a cargo de la Cooperativa de Aguas y Servicios Públicos, pero por concesión de la Municipalidad que debe ser la responsable última de este servicio público. Es aquí donde empezamos a advertir anomalías. A las que notamos todos, cortes diarios del servicio sin ningún aviso, color o turbiedad en el agua, problemas de facturación, se agrega otro más grave aún, que es la presencia de aluminio en el agua en proporciones que exceden varias veces el máximo permitido por la ley, que es de 200 microgramos por litro. De este problema tomamos conocimiento por análisis que algunos particulares necesitan hacer por su actividad y son de un laboratorio privado especialista en análisis de agua y un laboratorio público, el CONICET. Se iniciaron gestiones ante la Cooperativa a finales del 2015 y al ENRES el año pasado, sin que hasta ahora se haya dado solución al problema. El aluminio en exceso se acumula en el organismo y con el tiempo produce daños en el sistema nervioso central, por eso es de cuidado. El segundo aspecto es relativo a la fuente de agua que se utiliza, el río San Javier, y el estado de composición del agua de nuestro río en relación a la actividad humana que impacta directa o indirectamente. Nos referimos a las actividades económicas, tanto de la agricultura como de industrias, donde los desechos industriales o la decantación misma por gravedad van a parar al río. Y eso es un tema que hasta ahora no hemos tomado conciencia ni se ha estudiado suficientemente, pero sí hay investigaciones del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, de los daños que estos químicos producen en el organismo humano. Este aspecto está relacionado con la problemática ambiental que nos aqueja, de la que somos testigos los que tenemos algunos años, pero que pasa desapercibida para la mayoría de la población, hasta que algún fenómeno nos la hace evidente, como en este caso la mortandad de peces, que si bien se ha dicho que se debía a las altas temperaturas y a la falta de oxígeno, se dieron tantas informaciones contradictorias que después los ciudadanos comunes descreemos de la información que se da, porque uno dice una cosa y el otro dice exactamente lo contrario. Hay una ley en la provincia, la ley fitosanitaria, que establece las distancias que debe haber entre las zonas pobladas y las áreas de cultivo, no obstante lo cual, los poderes ejecutivos de cada distrito no siempre exigen el cumplimiento de la misma y en la zona hay escuelas en el medio de un campo sembrado por cuyo cielo pasan aviones fumigando. Hay algunos trabajos de investigación de docentes que trabajan en esas escuelas que han sido testigos de eso. Como se ve, el tema es complejo y no queremos reducirlo a quién tiene la culpa, pero sí a quién es responsable. En primer lugar, la cooperativa y todo su personal, en buscar el asesoramiento idóneo y seguirlo a pie, puntillas, para enfrentar y resolver el problema. También la municipalidad por tratarse de un servicio público. El ENRES, porque es el ente regulador de servicios sanitarios y es el que tiene que hacer el organismo de contralor del servicio de agua potable en toda la provincia. Y también los usuarios o socios de la cooperativa en hacer uso racional de este recurso sin derroche, como así también cumplir con el pago del servicio y también participar en las asambleas. La cooperativa es de todos los asociados. La cooperativa no tiene un dueño. Todos los asociados tenemos deberes y obligaciones con la cooperativa. Derechos, pero también tenemos deberes y obligaciones. Bueno, ese es un poquito resumido la problemática. Yo tomo conocimiento de la presencia de aluminio en el agua por un análisis de un particular que necesitaba, bueno, tener ese análisis de agua por una actividad económica. Cuando yo tomo conocimiento de eso y me entero de que el aluminio se acumula en el sistema nervioso central, produce daños y demás, entonces me voy a hablar con la cooperativa. ¿Cuándo fue esto? En octubre del 2015 yo presento la primera nota, que no me responden. Entonces en diciembre vuelvo a presentar una segunda nota y pido una reunión con el Consejo de Administración. Ahí me dan la reunión, planteamos el problema, ellos se manifestaron preocupados, pero a la semana siguiente vinieron a mi casa el técnico que hace los estudios y me decía que eso no era posible, que no había aluminio en el agua, que los análisis a ellos le daban bien. Bueno, yo tenía suma confianza en quién había hecho estos análisis por dos razones, porque además es la persona que hace controles de agua en Alejandra, en Román, en Saladero Cabal y en muchas localidades del oeste de la provincia. Es un laboratorio especializado en análisis de agua. Bueno, el aluminio se utiliza para decantar el barro del agua de río por cargas eléctricas negativas, o sea opuestas con el barro, entonces hace que el barro coagule y decante. Pero cuando se saca el agua demasiado pronto, el aluminio no alcanza a decantar, queda suspendido en el agua, entonces pasa al torrente, digamos, que consumimos. Hay una ley, la 12.220, que regula, o sea, da todos los parámetros que tiene que tener el agua potable. El aluminio no puede tener, tiene como límite máximo 200 microgramos por litro. Cuando yo empecé las gestiones tenía muchísimo más. Ha ido bajando, pero todavía está muy por encima de los valores máximos admitidos por la ley. Ese es uno de los aspectos. El otro de los aspectos es el tema del río en sí, que no sé, nosotros quisiéramos que haya estudios oficiales, que las autoridades se encarguen de hacer estudios, o sea, las autoridades tienen acceso al CERID, al CONICET, a las universidades, tenemos la Facultad de Ingeniería Química, la de Recursos Hídricos, entonces utilicemos todos esos recursos. Me parece que es una crisis que puede ser una oportunidad para solucionar de fondo el problema y estar seguros de qué estamos consumiendo. El agua es como el aire, entonces no es desestimable el problema. Salita, concretamente, ¿cuál es el objetivo, o lo que ustedes están solicitando hoy? Usted decía el problema, la cooperativa y la municipalidad. ¿Qué le pide a la cooperativa y al municipio? Las notas, ¿vieron las notas? Bueno, presentamos tres notas, cuatro en realidad. Una a la municipalidad, otra al intendente, una al Consejo Deliberante y otra al ENRES y a la cooperativa, o sea, esas cuatro notas. Fundamentalmente lo que pedimos es que se analice exhaustivamente el agua del río, el agua que provee a la cooperativa y también el agua, o sea, que se le busque una solución definitiva a la planta. Si la planta es chica para la cantidad de población, habrá que adecuarla. Si lo que hay que adecuar son los procesos. Pero buscar una tecnicatura, un asesoramiento técnico estable, capacitar al personal, porque la planta no se puede seguir manejando como se manejaba hace 20 años atrás, cuando la ciudad era mucho más chica y menos cantidad de habitantes y se tomaba agua de perforación. Ahora se está tomando agua del río, el agua del río es muy cambiante, recibe el impacto ambiental de la actividad humana. Nosotros no estamos en contra de la actividad de la agricultura, simplemente lo que queremos es que se regulen todas esas cosas para que no nos produzcan daño, o sea, la salud, es un tema de salud pública. Queremos también que se involucre el hospital, hemos tenido entrevistas con el hospital y hay problemas de salud que se están viendo, que llaman la atención, que antes no se producían. Entonces, lo que queremos es que no haya más mitos y que haya investigación científica, que nos dé una respuesta cierta de qué problema tenemos. ¿No llama la atención, Sarita, que a los estudios que hace la cooperativa nos envía el ENRES, que es el organismo oficial que usted menciona, que llamativamente el ENRES sistemáticamente dice que el agua está en perfectas condiciones de ser consumida? ¿Dijo a la luz de estos resultados que ustedes tienen, de los valores elevados que acaba de mencionar? Bueno, por eso nosotros mandamos una nota al ENRES. Yo hice al ENRES dos reclamos. El año pasado, en agosto, hice un reclamo que cualquier usuario, y de paso cualquier ciudadano, sería bueno que lo haga también para que no sea el reclamo de una sola persona. Entra a internet, pone ENRES, y en ENRES aparece un sector de la página donde uno puede hacer reclamos. Hay que identificarse con nombre, apellido, número de documento, dirección, decir de qué se trata el reclamo. Yo en el caso puntual hice un reclamo por calidad de agua. El ENRES hace un análisis bacteriológico de rutina, es decir, se fija que no haya bacterias. Las bacterias son las que pueden producir un impacto en la salud más inmediato, es decir, si hay bacterias nos puede dar a todos una gastroenterocolitis, tenemos una epidemia en San Javier, eso es lo más evidente. Pero el problema de los metales no lo hace en esta zona porque la composición generalmente no contiene grandes cantidades de metales como sigue en la zona oeste de la provincia donde el agua es de perforación. Y hay metales pesados, hay otro tipo de problema. Acá no lo hacía habitualmente, pero eso es lo que le decíamos nosotros al señor del ENRES que vino a tomar una muestra, que ellos sabiendo el método de potabilización que se utiliza, deberían controlar también el aluminio. Por eso... ¿Cómo haciendo el análisis de ustedes? Bueno, con respecto a esto, ellos vinieron dos veces, en agosto una vez y ahora vinieron la semana pasada otra vez. Tomaron agua, controlaron el cloro que no era, era inferior al que tendría que haber habido en el domicilio. Y el otro análisis, y eso es lo que yo le reclamo al ENRES, nunca me dieron el resultado. Es decir, se llevaron la muestra de agua para hacer en el laboratorio que tienen en Rosario el tema del aluminio, y a mí nunca me respondieron. Cuando yo vuelvo a hacer este reclamo la semana pasada, me lo rechazan por mail, me mandan un mail rechazándome por inconsistente el reclamo, así decía el mail. Pero me llaman por teléfono diciendo que rechazaban el reclamo porque yo tenía ya un reclamo anterior. Digo, sí, tengo un reclamo anterior, pero no ha sido respondido el reclamo. Entonces me dijeron, bueno, va a ir el técnico a su casa. Vino el técnico, otra vez tomó muestras de agua, pero no hay respuesta. ¿Cuándo son los últimos análisis hechos acá en su casa en que usted presentó la documentación? Bueno, el último es el informe del 5 de enero, la toma de agua es del 30 de diciembre del año pasado. Es previo a la... A la crisis. Previo a la crisis. Previo a la crisis. En ese entonces yo tomé la muestra porque había escuchado un informe que dieron de la cooperativa de que no estaban usando más aluminio, sino que usaban otro producto. Entonces yo tomé una muestra de agua y le hice analizar y la presencia de aluminio era igual de alta que en análisis anteriores. Entonces a mí me parece que, bueno, que hay muchas contradicciones y que necesitábamos... Yo vine trabajando silenciosamente con esto porque no quería que alarmara a nadie, pero sí que se ocuparan las personas responsables. Y bueno, creo que recién ahora con esta crisis de los peces muertos y demás, está medianamente tomando conciencia. Tuvimos una entrevista con Guillermo Cordán. Están muy preocupados. A su vez, muy poca gente colaborando porque antes la cooperativa, cuando recién yo vine a vivir a San Javier hace 40 años, formaba parte gente que tenía vocación de servicio y colaboraba con un servicio tan vital para todos. Después pasó a ser medio, no sé, un coto de casa para los partidos políticos en la cooperativa y ahora es muy poca la gente que se interesa. Cuando se llama una asamblea para recambio de autoridades van 5 personas. Entonces, ellos tienen bajo su responsabilidad, sin cobrar un solo centavo, porque los cargos del Consejo de Administración son totalmente adonores, tienen que sacar tiempo de su actividad laboral y de su familia para ocuparse del bien común, porque es el bien de toda la comunidad. María, disculpa, ya que está en el punto, ¿piensa que tanto la provincia como la Nación se tiene que hacer cargo de poner al especialista de su equipo de gobierno y tratar de no deseparar al ENRES, sino tomar las cosas en serio? Mirá, yo no creo que las soluciones tengan siempre que venir de arriba. Yo creo que los ciudadanos tenemos la obligación, tenemos derecho y también tenemos obligaciones, tenemos derecho y obligación de ocuparnos de este tema. Sí, lo que yo reclamo de las autoridades es la búsqueda de especialistas para asesorar que el conocimiento nosotros no lo tenemos, excede esta problemática del conocimiento común de cualquier persona. Entonces, necesitan técnicos, especialistas, científicos que vengan y den una orientación de cómo manejar la planta para que la planta funcione. O sea, se han hecho inversiones, hay infraestructura, hay que saber ponerla a punto. Y para eso hay que capacitar al personal, hay que saber ver quién controla ese personal también. Y eso es lo que yo reclamo. ¿Ustedes, a ver si logro entender, dudan de la capacitación que tiene el personal que maneja la planta? Este no es un problema con la cooperativa del agua potable, porque este problema lo están teniendo todas las poblaciones, Alejandra, Román, Reconquista, en algunos casos son cooperativa, en otros casos tienen otra forma de asociarse. Así que no es un problema con esta cooperativa. A nosotros nos preocupa esta cooperativa porque es donde nosotros vivimos. Es mucha la gente que está haciendo perforaciones. Y tampoco es seguro, porque con el tema de que no hay cloacas, hay muchos pozos negros y además nadie nos garantiza que las napas no estén contaminadas. Ese es un tema. Después, el tema, bueno, les quería pedir disculpas a las personas que no les llevamos las notas para hacerles firmar, porque un día nomás estuvimos firmando y no quisimos demorar más. Y había mucha gente, muchas instituciones que nos pedían que nos querían firmar, pero nosotros preferimos presentarlo, abreviar esto, porque el problema es urgente. Ahora, María Celia, ustedes y Sarita toman conciencia que se corre un velo y lamentablemente para la cooperativa, digo, y en beneficio de la población, ya había descrédito a la luz de esto que acaban de señalar ustedes. Digo, amerita que rápidamente alguien se ponga a trabajar seriamente porque si antes la gente no creía, ahora cree menos. Va a creer menos a la luz de lo que dice el Enres, que rechaza el reclamo casi por improcedente sin haberlo contestado, digo, y se pone de manifiesto estos valores tan altos de metales en el agua. Digo, ya la gente tenía duda. A partir de este momento se va a generar una onda muy particular. Y alguien tendrá que hacerse cargo. Nosotras no somos especialistas, no somos ingenieras, no somos químicas, nada, somos parte de la población que estamos preocupados. Entonces, alguien tendrá que hacerse cargo. Nosotros sabemos que el problema del agua es mundial. Que la Argentina, gracias a Dios, y por ahí también puede ser nuestra condena, tenemos las reservas de aguas más importantes del mundo. Desde los glaciares en el sur y el acuífero guaraní. Pero por eso mismo nosotros tenemos que cuidar que no se nos contamine el agua. Bueno, habrá que pensar qué se hace, quién lo hace, cómo se hace, pero el problema es real. A ver, ¿qué otra cosa quería hablar? Aquí hay dos puntos. Ustedes presentan estos análisis y la cooperativa presenta, por otro lado, que el agua está hasta que no hay contaminación en el río. Entonces, la duda que tenemos ustedes y nosotros, ¿a quién le creemos? Y bueno, ¿quién está haciendo los análisis de la cooperativa? Nosotros creemos que hay conflictos de intereses, porque es la misma persona que les provee los productos. Los resultados son por Quimac y ahora por la ingeniera Yolín Puchuti. Bueno, estos últimos nosotros no los vimos. Nos basamos en la conferencia de prensa y esta persona es el que provee los productos. Entonces, hay como conflicto de intereses. Entonces, estos últimos nosotros no los vimos. Y también, si el EURES, que es el organismo del Estado, dice que está apta y rechaza los medios que han hecho ustedes, ¿estamos en un verdadero problema? Estamos en problema. Estamos porque este tema del agua no es nuevo. No es nuevo este tema del agua. Así que, sí, estamos en problemas. Por eso nos reunimos. Por eso, esto no es política, sí. Porque todo es política. Cuando uno se fija un objetivo, en este caso, querer un agua sana, potable, uno implementa una serie de estrategias para lograr ese objetivo. Por eso, eso es política. No es política partidaria. Porque esto nos afecta a todos. Tampoco es un... Estamos en contra o al campo, al productor. Porque los hijos del productor, los nietos del productor, van a ser tan afectados como nuestros hijos, nuestros nietos, con el tema si se nos contamina el agua. Creemos que habrá otras formas de trabajar la agricultura, de producir, y si no, tenemos que buscarla. ¿Cuáles son los pasos a seguir de este grupo Abuelos por el Agua, teniendo en cuenta estos estudios? Y, bueno, por ahí, como el ENRES mira para el costado. Digo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Hasta dónde llegarían ustedes a futuro? Disculpen, le agregaría a lo que dice mi colega. ¿Qué mensaje le dan a los vecinos? Quizás, como decían hoy, anteriormente, de que hagan reclamo, que lo tomen en serio, estamos en problema. Bueno, si los vecinos hicieran individualmente muchos reclamos al ENRES, yo creo que el ENRES no podría rechazarlos por improcedentes. O sea, tendría que ocuparse. Nosotros, en este momento, estamos a la espera de las respuestas de las notas que hemos presentado. Ya les decía, presentamos cuatro notas al Intendente Municipal, al Consejo Deliberante, a la cooperativa y al ENRES. Estamos esperando la respuesta de esas notas. Las notas son prácticamente iguales, y en todas pedimos la búsqueda de personal idóneo para orientar a la cooperativa. Yo entiendo que... Vuelvo sobre esto, Salita, entonces. ¿Cuál es el... Supongamos que el ENRES se mantiene en la misma tesitura? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay alguna idea de acudir en algún momento, inclusive, a la justicia? Pero nosotros tenemos análisis de esto, está todo documentado. Está bien, pero es en el ENRES. Sí, bueno, pero a su vez, ahora hay un estudio que va a estar dentro de 15 días, que es de la Universidad Nacional del Litoral, que también la parte que corresponde al agua nos va a hacer llegar con análisis de San Javier. O sea que nos seguimos ocupando al respecto y estamos buscando a la gente idónea como para qué. Y el RES respondió, al examen bacteriológico respondió a nosotros. Lo que no responde es al estudio químico, que es al aluminio. Al aluminio y algún otro, porque de acuerdo a lo que dijo la señora, apenas vio el agua de San Javier, que decía que había partículas en suspensión y hablaba también de otros minerales. Correcto. Sí, en Reconquista, por ejemplo, detectaron gran presencia de manganeso. El manganeso es un mineral positivo para la salud, pero como todas las cosas en exceso, puede hacer mal, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que estar en su justa medida. Nosotros vamos paso a paso con esto, no tenemos un plan de lucha, un programa a seguir. Lo que hacemos es un llamado a todos los ciudadanos de San Javier para que nos preocupemos y nos ocupemos del tema. Cualquiera tiene la información a un clic de distancia. Hoy todo el mundo tiene internet en su casa, en el teléfono, entonces se puede informar, puede ver cuál es la ley 11.220 que regula el agua potable, entre otras cosas. Cuál es la ley fitosanitaria, que es insuficiente también y que hay movimientos que están pidiendo una reforma de esa ley porque la tecnología y el avance van produciendo fenómenos nuevos que no teníamos antes y por lo tanto la legislación no es suficiente para contemplarlos. La idea nuestra es concientizarnos, concientizar y pedir respuesta de las autoridades, que sean las autoridades las que se hagan cargo de este problema que es serio, que es de salud pública y bueno, estamos a la espera de una respuesta de las notas que presentamos y en base a eso veremos cómo seguimos trabajando. Bueno, no sé si quedó algo por decir, si no, muchas gracias. Yo creo que es muy importante la labor de ustedes porque fundamentalmente conociendo de dónde viene el estudio y de la dedicación y la preocupación por la salud de la población, habrá que ver cómo responden las autoridades, la cooperativa, la intendencia, el ENRES, pero yo creo que se acaba de descorrer un velo, se acaba de... Yo creo que lamentablemente no por ustedes, pero la gente va a seguir teniendo un poco más de descredito hasta que no haya su información, hasta que ustedes no tengan una respuesta fehaciente de estudios que marquen que el contenido es vital a bajar. Pero bueno, estaremos atentos y esperamos cualquier novedad que nos puedan transmitir. Bueno, como no, muchísimas gracias a todos los medios por acercarse y bueno, les pedimos lo mismo que al comienzo de esta conferencia, mucha prudencia en la transmisión de la información porque queremos que las cosas sean tratadas científicamente, con la precisión y la exactitud que el tema merece. Nada más, muchas gracias.